Ok, después de una larga temporada de estando ausente en YouTube, creo que es momento de hacer algo nuevo. Pero no se me ocurre nada. Hey, me han dicho que muestre mi cara. Podría hacer eso, pero, ah, mi cara ya la había enseñado hace mucho tiempo. Un momento. ¿Y qué pasa si sigo en el animato después de dos o tres años y mostrar mi cara? ¿Será que ya no soy el mismo? No, le voy a demostrar a esta gente quién soy realmente. Bueno, tampoco hace falta tanto dramatismo porque ya había enseñado mi cara anteriormente. Hola, gente de YouTube. ¿Cómo estamos después de cinco meses sin estar subiendo un bendito video a este canal con más de 7.000 suscriptores? Más muerto que una cucaracha aplastada en cuarentena sin videos que les entretenga a la gente por más de cinco meses. Bueno, no cuentan lo de la comunidad ni el short que acabo de hacer que yo ni siquiera sé para qué lo hice. Eh, bueno, perdón por lo de antes, pero es que he estado un poco alterado. Luego de tanta irritación en la garganta para subir un video que nunca va a venir a este estúpido canal, estando jugando mucho GTA 4 hasta que ya ni siquiera estoy conectado con la realidad y todo el día echando la web, digo... Y luego de estar mil años editando un chico de videos para hacerle reír... Pero bueno, llegamos a los 7.000 suscriptores, estoy aquí, tengo mi cara, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Pero bueno, esto era la cosa. Lo único que les quiero decir es que ando editando unos videos, no sé cuántos, pero sí, solo vine para decirles eso. ¿Qué más quiere que diga Oni-chan? Eh, no sé por qué dije eso... Pero bueno, eso ha sido todo el video, fue pequeño la verdad, pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Si estáis, entonces denle like, suscríbete al canal, y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan del video. Y bueno, yo me despido, y... mi nombre a quien importa... Y bueno, ¡chao! Y bueno...